Hola, muy buenas. Bueno, soy Rebeca Serna del Grupo Parlamentario Vox y bueno, la verdad es que mis más sinceras felicitaciones, Miguel Ángel, me parece una iniciativa fantástica, maravillosa, una pena no haber podido ver el cortometraje, pero bueno, me parece que en una sociedad donde aún queda mucho camino para recorrer, es una iniciativa estupendísima para lograr esa inclusión que espero que en algún momento sea total. La verdad es que no tenía conocimiento de que existía este tipo de cine y lamento mucho no haber podido verlo, espero el estreno no perdérmelo, pero bueno, de verdad, me parece un gran trabajo, un paso de gigante y con la esperanza de conseguir en muy poco tiempo esa inclusión total para toda la sociedad. Muchas gracias. Gracias.